Caroline, hoy vas a dar clases de inglés porque vas a ser maestra sustituta. Está bien. Voy a ser maestra de inglés Learn English. Buenos días a todos. Hoy tenemos una nueva maestra de inglés sustituta de Learn English. Saluden a Caroline. Good morning all you motherfuckers. Hoy aprenderemos inglés y no los mato. Buenos días teacher. El inglés es mi idioma favorito. Hoy vamos a aprender inglés y los verbos to be y sus tiempos afirmativos, negativos e interrogativos. Tenemos las personas que son I, you, het, she, het, we, you y they. Cada persona tiene su verbo afirmativo. Esa maestra es muy idiota. Piglet, ¿cómo te atreves a insultarme? Ya es suficiente. Vete a la cárcel y no vuelvas. No, ya estoy en la cárcel. Quienes no aprendan inglés los mato con un 60 caliber rifle. Víctor Vivian, ¿cómo se atreve a eructar en clase? Eso es todo. Te vas a ir a la cárcel. Oiga, señor Víctor, ¿qué está usted haciendo aquí? Esa maestra me metió a la cárcel. Ella va a acabar a todos a la cárcel. Muy bien, señores. Vamos a ver un ejemplo. I'm swimming in the pool. ¿Cómo se traduce? Matilda, muérete por dormir. Oye, ¿cómo te atreves a matar a mi amigo Matilda? Ya es todo. Te voy a golpear. Ataquen a Caroline y es que se volvió mala. Gua, Ronald Ross y señor Rabbit se van afuera del salón. Dios mío, esa maestra es muy mala. Tenemos que llamar a la directora. Yo estaba en clases de inglés, pero mate a un alumno y dos los mande a la cárcel. Eso es mal e irrespetuoso. Muchos alumnos y maestros se espantaron. ¿Gombi qué le puede hacer a Caroline? Por estar haciendo esas babosadas, lo vamos a castigar. Lo íbamos a llevar a Estados Unidos pero ya no lo llevaremos ni porras. Caroline y te volviste una maestra muy mala. Ya es todo. Estás castigado, 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 castigado por 3, 8, 24, 79, 40, 66, años, por comportarse mal en clase. Y te quedas dos meses sin computadora. Gato más malcriado que Madeline. Gua.